Con Entel no existen los límites para estar conectados. Los paquetes ilimitados de Entel llegan renovados del 1 de abril al 10 de mayo. Navega 12 horas por 6 bolivianos, 2 días por 12 bolivianos, 3 días por 15 bolivianos, 6 días por 30 bolivianos, 12 días por 60 bolivianos o 30 días por 150 bolivianos. Y ahora con nuestro nuevo paquete de 6 horas por 4 bolivianos. Navega, disfruta y conéctate ilimitado. Entel. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATP.